Yo adivino el parpadeo de las luces que ando lejos Van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron Con su pálido reflejo Juntas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo Tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el volón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo platearon mis pies Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Enrante en la sombra Te busca y te logra vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro Tengo miedo del encuentro Tengo miedo de la noche Tengo miedo de la noche La fortuna de la fortuna De mi corazón Volver Volver Con la frente marchita La nieve del tiempo platearon mis pies Sentir 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 Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Y errante en la sombra Te busca y te nombra Vivir Con el alma aferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez No te hagas loca No te hagas loca Ni te hagas la interesante Ni me presumas De lo que tú nunca has sido Pobre changuita Cuatro meses detenido Bien vestida Y bien volveada Con aguas de pura seda Y con zapatos de charol Ay Y jajay Y hasta me río y me carcajío Y jajay Por esa chanqueta en malora Y ahora si hasta el bocado Se me atora De pensar en lo que cuestan Los vestidos y las medias Y zapatos de charol Ay Chanquita mira nomás O ya no quieres ir al cine de a peseta Vos porque dices que allí va gente pelada Pobre changuita ahora si estás amolada No te acuerdas Precondina Resfregabas la cocina Siendo gata del patrón Ay Mira Y jajay Ay Y hasta me río y me carcajío Y jajay Por esa chanqueta en malora Y ahora si hasta el bocado Se me atora De pensar en lo que cuestan Los vestidos y las medias y zapatos de charol En el que no te acuerdas de mi amor Y ahora si hasta el bocado Y ahora si hasta el bocado Y ahora si a ti no te acuerdas de mi amor Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña Salerosa Estar tus labios, quisiera, estar tus labios, quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Erenlí La hechicera, serenita y hechicera, como el cantor de una rosa Música Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte, mi hermosa Y decirte, mi hermosa Y decirte, mi hermosa Música Música Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi cascabel Y como era de oro Y como era de oro Y como era de oro Se lo dio a mi prenda amada Pa' que jugara con él Hay amor la madrugada Y como era de oro Y como era de oro ¡Cascabelito! Anoche por la ventana platicando con Leonor, platicando con Leonor Anoche por la ventana platicando con Leonor, platicando con Leonor Anoche por la ventana me pidió que le cantara Me pidió que le cantara el cascabel por menor y que no me dilatara me lo daría de favor ¡Cascabelito!